A quien va a ser el reemplazo de Zumba, que se encuentra como enviado especial para Brasil 2014, que se va a transmitir por ATV. Así que, por favor, que pase el reemplazo de Zumba. ¿Quién será? ¡Adelante! Bueno, físicamente, pareciera que entrena, entrena al hombre. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, casi ya noches. Bienvenido a Combate. Más adelante vamos a conocer de quién se trata. Pero lo que nos queda claro, que no mi querido Juchu, es que va a ser un excelente competidor, como todos los que han ido ingresando en esta última semana. Bueno, por decirlo de alguna manera con los que han ingresado, ¿no? Pero sí, en lo que a él se respecta, en lo que a él le respecta, perdón, definitivamente parecería ser un muy buen combatiente. Lo que sí le puedo decir es que viene a luchar, porque tiene... Ahora, perdón que te corte, Bibi, yo estoy acá sentado. Un ratito acá. Y estoy viendo a Alejandra Valgorria, no sé si incómoda, sarcástica, porque mueve la cabecita de un lado a otro, como negando lo que estamos diciendo, jalándose el pelito. ¿Por qué? No tengo la mano. ¿Alguien? ¿Qué pasa? A ver si le preguntamos. ¿Por qué? Porque sospecho quién es y no me agrada su presencia. ¿Por qué no te agrada su presencia? Él sabe por qué, él sabe lo que hizo, él sabe cómo está acá. Oye. Y a mí no me parece correcto. Entonces definitivamente lo que dice Alejandra Valgorria tiene que ver porque conoce a la persona bastante bien. Ahora habría que preguntarle a él, solo asienta con la cabeza. ¿Usted sabe a qué se refiere Alejandra Valgorria? No. No. Bueno, Ale, dice no saber a qué te refieres. Me imagino, porque no le conviene, pero cuando llegue el momento, todo se sabe. Cuando lo destapen, la gente se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. ¿El problema fue contigo directamente? No, fue con alguien a quien yo quiero mucho y que obviamente es mujer. Y yo soy feminista, sí, y defiendo esas cosas porque hay formas. ¿Se portó mal con alguien? ¿Según tú? Sí, o podríamos decir, usó a alguien para algo. Uy, fuerte, ¿no? Uy, oye. Bueno, vamos a ver si es que, no tengo la menor idea, pero ya que está hablando alguien, al parecer es una persona, un personaje conocido. Una pregunta de Alejandra Valgorria, este personaje al que usted está hablando, que al parecer lo conoce bastante bien, ¿habría ocupado muchas portadas? Sí, claro. ¿Quiere que hace una pregunta al señor? A ver. A ver. Está bien, ¿no? Ahora, yo le quiero preguntar al señor que está ahí, al pájaro dorado. Sí, al pájaro dorado. Sí, al pájaro dorado. Quiero preguntarle, usted, señor, por casualidad, estoy sacando así mis conclusiones, ¿no? ¿Ha trabajado alguna vez en algún grupo de cumbia, tal vez? No, no, porque el tamaño de la pierna no es anormal. No, pero, 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 a ver, Alejandra Valgorria, cuando Rezo hablaba de las portadas, hace poco se dio una portada, una portada que causó muchísima, o muchísimos comentarios. ¿Tiene que ver esa portada con esta persona? Sí, sí, sí tiene que ver. Oye, Pipi, perdón que te corte, Pipi, ya, pero en su momento te dije, no es tic-tic-tac, pero yo veo las piernecitas, este, podría ser, ¿ah? Me encanta como trato de arreglar las cosas. Pero pues acá no dice nada. Bueno, señor, ¿usted considera que va a tener problemas con Alejandra Valgorria? No. Porque según Alejandra Valgorria, le preguntamos nuevamente a Alejandra, por favor, Pipi, ahora muétre para la derecha, muétre para la derecha con tu micro, gracias Pipi. Desplázate, esa es la forma, eso despacio, acércale el micro, le hago la pregunta y ella responderá. Alejandra Valgorria. La pregunta es, ¿este personaje usaba a esta persona, que al parecer sería muy amiga tuya, para promocionarse? Sí, creo que no solamente fue a ella, sino en una conferencia creo que lanzaba un gimnasio o algo así. También dijo que había estado con otra persona. ¿Con otra persona? Del medio. ¿El medio qué? Del medio artístico, quien dijo que no se acordaba de eso. Ah, pero entonces estás hablando de infidelidad. No, no, no. No, 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 lo que está diciendo es que en algún momento parece que esta persona, y después lo vamos a preguntar ya cuando tengamos que develarlo, parece que tiene por costumbre salir con personas buscando algún tipo de popularidad que después de alguna manera u otra lo beneficie. ¿Es verdad eso? Oye, pero ya tengo mucha curiosidad, ¿por qué haces? ¿No es verdad que mencionaste que habías salido o que estuviste con Leslie Show en tu promoción de tu gimnasio? A ver, si eres tan caballero y tan hombre de mentir a decir la verdad. ¿Es verdad eso? Usted mencionó a Leslie Show. Después va a explicar, ¿no? Ah, después va a explicar. Solo te pregunto, ¿la mencionaste o no en esa conferencia? Sí. ¿No la mencionaste? Bueno, sí, sí que no la mencionó. Un ratito, yo estoy cansado de estar ahí atrás, pero yo estoy acá que iba a preguntar. Al cachofar. No, que tengo que decir algo muy importante, muy importante. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego venimos con más. Esto es Combate y Combate. Es. Baca. Ya venimos. ¿Quién será? No tengo la menor idea. ¿No será Álvar? Ah, no. ¿No está allá? Ya está el otro.